Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en este domingo lluvioso, aquí al menos. ¿Dónde estoy yo? Voy a esperar un segundín, como siempre, a ver que funcione todo bien. Bueno, os doy el aviso ya de cazados. Puede ser que aquí veáis una cosa muy bonita, una cabecita a asomar. Es donde tiene sombra su camita. Se está haciendo tremenda siesta. Pero bueno, yo estoy aquí ya con mi cafecito. Vamos a probar un poco. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y ahora miraré si muevo la cama en su sitio o algo. Que ya no me fijé mucho si aquí molestaba mucho o no. Vamos a entrar ya. Si os fijáis, le he cambiado el nombre. Ahora es la casa del árbol. Creo que después de la sidd que nos ha tocado, era lo menos que podía hacer. Llevo ya esta noche. Maravilloso. Y como dije ayer al terminar el stream, he estado jugando un poco sin grabar ni streamear ni nada. Y nuestra casita del árbol, ahora mismo, luce tal que así. Básicamente lo único que he hecho ha sido vetarme toda la roca y la arcilla que había. Aquí todavía queda por picar, pero bueno. Quiero que se vea un poco la progresión. Aunque lo haga fuera de cámara. Que quede un poco de progresión. Entonces simplemente he ido siguiendo las vetas de piedra y arcilla. Cavando hacia abajo. He hecho... Uy, estrellita. Vamos a por ello. Yo creo que mejor con la espada, ¿no? Sí, perfecto. Es que con el arma esta... Está bastante fácil matar a los zombies. Dame un segundo. Que mato a estos. Que además como... No sé, han faltado materiales de ellos. Vamos adelantando un poco. Entonces es eso. He aprovechado el... Lo que os dije ayer. He incorporado un poco el diseño de las habitaciones a la tierra que ya había. ¿Vale? Para que quede una... Una forma más orgánica. Que quede rollo raíces y tal. Entonces he aprovechado. Sé que no... ¿Qué es eso? ¿Un gnomo? ¿Nande? No me ha dado nada. No me ha dado nada. Oh. No me ha dado nada. ¿Vale? He estado preparados unos cuantos. Y lo he dejado así básicamente porque podemos venir de una run de conseguir materiales o lo que sea. Tiramos hacia acá abajo rápidamente. Venimos aquí. Le damos a guardar rápido. Y nos olvidamos. Y ahora... Aprovecho. Cuando he hecho esto era de día en el juego. Vamos a aprovechar. Vale. Perfecto. Vamos a quitar las santos chicas que quedan feas. Y aquí tenía unas cuantas sobrantes de estas. Los ponemos y así... No sé. Me gusta cómo queda sinceramente. O sea... Vale. Es una cutrez. Lo puedo mejorar de mil formas. Sí. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, más adelante, con tiempo, me gustaría... Empezar a subir por aquí por el árbol. Vaciar estas zonas de hojas. Y aquí hacer más base. ¿De acuerdo? Y en el otro árbol, lo mismo. Que no sé cómo tendrán las ramas eso. Pero bueno. Yo creo que como inicio... Está más que bien. ¿Eran tres o cinco estrellas? Eran cinco. Pero... Vamos a hacer un boomerang encantado. De calle. Lo único que nos pedía era una estrella. Pues oye. 17 de daño. Gran velocidad. Mucho retroceso. Y nos ha salido con más retroceso aún. O sea que perfecto. Fuera del tema este de construcción, como podéis ver, no he hecho nada más. No he ido a explorar minas. No he cogido ítems. Nada. Simplemente he venido y me he puesto a hacer esto. Entonces. Objetivos para hoy. Para empezar podría guardar esas granadas. Pero bueno. Yo tiraría por... Volver a las minas. ¿De acuerdo? Sí. De hecho estoy viendo que tengo ahí unos cuchillos que también quiero guardar. Aquí. Yo tiraría hacia las minas. De nuevo. No nos vamos a complicar. Vamos a pillar más minerales. Y a ver si nos podemos hacer alguna armadura decente del regain. Yo tiraría por lo menos hacia Tungsteno. Por lo menos. Menos que Tungsteno no vale la pena. Sinceramente. Es decir, tenemos un accesorio que ya nos da 4 de armadura. Encuentro una tontería hacerme una armadura de hierro que me va a dar en total quizás 6 de armadura. Así que. Vamos a aprovechar que tenemos nuestras garritas. Quitamos la mina de ayer. Podría haber pillado los explosivos realmente. Que tenía ahí en base para... Para seguir explorando. Pero bueno. Vale. Ahí arriba veo Tungsteno. O sea que vamos a optar por... A abrir por aquí. Y... Ahí nos han pillado bien. A veces pasa que puedes acceder a un sitio. Saltando y moviéndote y tal. Pero luego no te dejas salir. Lo hago con eso. Y... He visto el botón justo cuando lo pisaba. He visto el botón justo cuando lo pisaba. Mucho cuidado con las rocas esas. Con los botones en general. Pero esas rocas son... One shot garantizador. Y si no es garantizado has de tener mucha armadura y mucha vida. Y no tenemos ninguna de las dos cosas ahora mismo. Así que... Pero bueno. Para adelante. Si se diera el caso de que... Queréis que enseñe un poco tema construcción y edad. Lo podría hacer. Podríamos dedicar como un stream directamente a eso. Pero... Vamos. No considero que yo sea lo bastante bueno como para... Merecer algo así. Pero oye. Si hace ilusión. A mí no me cuesta nada. Si no. Lo sigo haciendo off camera. Y ya está. Nos quedamos tan anchos. Y supongo que pillarle todo este pobre. Porque yo que sé. Ya que está aquí puesto. Pues vamos a pillarlo. Además seguramente siga tirando por aquí abajo. Pero tenemos dos opciones. O seguimos picando en la dirección original. Usando bombas. Para comernos todo el tema del agua que hay. O... O no sé que otra cosa podemos hacer. La verdad. Ahora mismo. Para los murciélagos. Incluso en el pico de Tumsteno. A ti me interesaría matarte señor. Sí que tiene retroceso. Madre mía. Hemos enviado con K. La cosa es que lo quería matar. Porque... Después de dropear. Si no recuerdo mal. Barra. No lo han cambiado. Un ítem de movilidad. Ah bueno. Pero ha quedado aquí abajo. Vale. Pues... Veo que tenemos agua ahí al lado. Pero con un poquito de suerte no habrá más. Así que vamos a tirar para abajo. Sin más. Realmente el túnel que os digo que... Siempre se tiene que acabar haciendo... Que sea una línea recta hacia abajo. Yo que sé. 10-15 horas. Por decir una cifra. Lo puedes hacer en un momento. Spameando... Dinamita hacia abajo. O sea que tampoco nos vamos a complicar mucho. Vale. Quiero ese oro de ahí. La verdad. Y ahí... Hay un zafiro. Que también me interesa. Pepepepepepepepepe. Y aquí por ejemplo... Si es malo. Hay agua. Pero esta cantidad de agua la puedo manejar. No... No es un gran problema. Vamos a quitar el cobre. Copiamos la tierra. Pues realmente sería... Así, ¿no? No. Cerramos aquí, así separamos el agua del otro lado. Vamos a hacer la abeja confiable, así tenemos luz permanente y vamos para abajo. Y eso es agua, sí, esto es agua, pero hay un corazón también, se ve ahí, y oro, además, o sea, hay más motivo para ir, vale, si puedo, vamos a pillar el oxígeno, vale, pillamos al corazón, pistas de vida, efectivamente, con esto es con, uuuh, ¿qué pasa ahí? ¿Nani? 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 ¿Me podéis explicar por qué ahí misteriosamente tengo como un tirón? Wow, ok. Me han dicho que no hay mineral ahí, en absoluto. Vamos a picar aquí para hacernos una cámara de aire y tener luz además. Sorbito de café, me quedo seco, estimando, no sé por qué. No sé muy bien qué tiene que ver, pero porque grabo en vídeos para YouTube además. Y obviamente ahí también hablo. Ahí no me quedo sin folle en absoluto, aquí cada equis tengo que ver por qué no, no puedo. No sé. Levanto bastante contento con esta ronda de minerales, la verdad. Llevamos un porrón de tungsteno y algo de oro. Que el oro nos interesa para un posible boss. El problema es que ese boss necesita de varios materiales. Uno de ellos es el oro, sí. ¿Oro o tungsteno? No, no era oro. El otro era rubis. ¿Problema? No tenemos rubis. Pero bueno, oye. Ahí a la izquierda sí que veo una saldita. Pero no parece que haya mucha cosa en ella tampoco, la verdad. Vamos a poner un par de tantos, chicas. Que la noche es oscura y alberga horrores. Y vamos para abajo. Soy minero, tito, 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 tito. Siempre me viene esa canción a la cabeza cuando estoy en el Terraria, en esta fase de juego. Vale, parece que aquí ya sí tenemos más juego. Ven para acá. Ven para acá. Ven. No me hagas salir, eh. Pues nada. Me ha tocado mi salir. Y parece que esta es grande. Parte positiva es grande. Parte negativa no tenemos muchas herramientas de movilidad. O sea que nos va a tocar spamear plataformas. Muy fuertemente. Que no es el fin del mundo ni mucho menos. Pero oye. Vale, ahí hay. Medidor de profundidad. Perfecto. Porque esta además se nos pone... Nos lo muestra solo. Y vamos a usar el cristal. Lo sacáis fuera. Clic izquierdo. Más 20 vida máxima. Hay tela de araña también. Cosa que me interesa. O sea que... Vamos a alargar esto y aplicar. La tela de araña me interesa básicamente. Eh... Para hacerme la cama. Para cambiar el... El spawn. Simple y llanamente. Vale. Y... Dicho esto. Ponemos otro ahí. Yo tiraría cuerda hacia aquí abajo. Para pillar... Esas gemas. Que tenemos aquí. Y... La lié. Perfecto. Perfecto. Aquí morimos. Creo. Bastante seguro. Correcto. Oh well. Morir no tiene... Mucha consecuencia. Eh... Quitado de... Que se te cae el oro. Que llegabas encima. Ahí... Ahí... Me he movido más de lo que esperaba. Y me he caído. Y... Pues me han colapsado y no he visto nada. Que puedes tirar... Realmente lo que tendría que haber hecho ahí es tirar una antorcha. Hacías hacia abajo. La dropeas. Ilumina igual. Y... Ya entonces haber ido yo detrás. Pero bueno. No pasa nada. Vamos para abajo otra vez. Un segundo. Pepepe. Pepepe. Las garritas estas no me desagradan en absoluto, es decir, como ítem de early game para moverte. Es bastante útil, pero la realidad tiene, aparte de los accesorios que hemos visto, tiene todo un tema de mejorar accesorios, que ojito, a mi al menos me mola un montón, vale, ahí es donde me he caído antes, ¿cómo hacemos esto? Yo creo que lo mejor es tirar cuerda, quizás. Y de hecho puedo hacer tal que así. La maldita trampa de antes. Vale, desactivado. Menos mal también que estoy jugando en normal, en normal más o menos. Este tipo de trampas te las puedes tanquear sin más inexperto. Buena suerte. Veamos el candelabro y tal, las estatuas y el yunque, esto ya es por un tema de decoración. ¿Otra nueva embotellada? ¿En serio? Bueno, me hemos mandado dinamita también y sabemos que aquí hay más zona. Importante acordarse de eso. Y esta estatuas también, de decoración, otro cristal de vida, pillosa talaraña. Más talarañas. ¡Uh! Orito. Y ahí nada. Vale, pues picaremos así de lado. Aletazo. 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 ¿Sería aletazo o alazo? Si te estoy golpeando con un ala. Hmm. Otra vez. Oh. Ahí hay otro corazón. pues hay agua que no quiero que baje hacia abajo realmente es un poco indiferente quizás pero quizás prefiero canalizarla hacia este lado más bien ese agua más que dejar que entre en el otro pero eso lo vamos a arreglar fácilmente ese no daba ítems de de tinte vale pues aquí como que hacer esto es un tema y bueno mejor sería abrir por ahí para que entre menos algo y vamos a pillar también el zafiro vale vamos a poner ahí plataformitas tucu tucu muchos enemigos también igual simplemente pico hacia arriba y salgo por aquí y así no me cae algo ni historias caparazón rojo pantalones de minero veis tanto cantarse minero va a tener recompensa vale abro eso otro cristal de vida quiero subir aquí para ver y ahí si es que hay algo vale ahí hay tungsteno vamos a marcarlo un poquito más de tungsteno vale y esto lleva la parte esa oh y ahí mira vamos a pegar el tungsteno este primero que además tenemos un huequito de nuestro tamaño y entonces nos vamos a por ese árbol de gemas ostras y ahí tengo el oro que no lo he pillado llevo una empanada bonita cuánto llevo que tengo esteno ochenta y pico ni tan mal no creo que nos dé para armadura así que nos dará para hacernos alguna pieza suelta pero conviene más hacer sets enteros pues básicamente al hacerte un set entero ganas un bonus ya sea simplemente más puntuación de defensa como es el caso con los sets iniciales como mejoras de starts para una clase específica como sucede con con los que hay más adelante bien no lo había visto voy a romper ese cachito ahí y ahí estamos árbol de gemas topacio la topacio tengo que mirar en algún momento como puedo tener un jardín de de esto esto ah mira me da defensa y me aumenta la velocidad de picar maravilloso y esto lo puedo pillar así con el boomerang perfecto y epa maravilloso más café vale vale pues ahora ya se vea ir hacia pensaba me morí ahí por daño y por caída ya sé ir hacia ahí que hemos visto antes que había más globo vamos a usar los dos cristales que hemos encontrado y ahí hay tungsteno creo me parece ver correcto aquí hay más tungsteno y ahí hay más perfecto vamos a tirar de cuerdas ¿no? somos unos profesionales de de la cuerda siempre y cuando se da la cuerda tensa no de la floja y epa me vas a tirar de aquí hombre y que me caigo no me vengan una inspección laboral que me crujen vale ahí tenemos lava y desierto se ve bonito la verdad bastante bonito además veamos esto veamos esto golfista eso es un NPC ¿cómo llevo hasta a ti mi pana vieja confiable a veces hay algunos NPCs que te los encuentras así desperdigados por el mundo sin más para obtenerlos ven recuperado para obtenerlos simplemente hablas con ellos y ya ellos irán hacia hacia la base vamos a hacer un así para guardar la lava pues nos puede hacer falta luego eso es algo que me interese ahora mismo no no el corto césped no está mal para la base pero bueno la aparición de enemigos ahora mismo no es algo que me preocupe con la arena tener cuidado porque como veis caen los bloques y si os pilla debajo vais a comer mucho daño así que no sería ninguna tontería de todas formas pillar un poquito de arena para hacer cristal luego eso lo vamos a necesitar tanto para pociones como para decoración por ejemplo hacer ventanas y tal y hacia ahí no quiero avanzar mucho más la verdad porque no sé qué tal voy contra enemigos de desierto ahora mismo bueno ahí no hay mucho problema porque han decidido llamarse y vale bueno me hacen mucho daño pero ya ellos también me gustaría avanzar pero no sé si puedo picar ese tipo de de material la verdad dudo yes vale pues vamos a abrirnos camino por aquí un poquito espada mandíbula vale cuidado con los cactus también que es un poco también como las las rocas que os decía antes las rocas de rampa lo único que esto lo activáis vosotros y todo eso es un topacio si no me si no me equivoco sigamos a hacer una plataforma aunque sea así mismo ah no es ámbar tengo el inventario lleno me quito la anelisca pero creo que el ámbar también me sirve para hacerme un guard si no me equivoco si no me equivoco si no me equivoco vení 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 entre eso que ha spawneado y el bicho ese vale ahí te quedas mira de hecho voy a hacer hasta así para no pisar el cactus y nos vamos a ir ahora de hecho tal que sí perfecto oye pues buena run nos venimos con un inventario lleno de minerales y ítems hemos encontrado un npc mira ya se ha instalado el golfista aquí abajo lo tenemos jim mulligan me pregunto si sea el nombre de un golfista de verdad esto no lo sé vale pues una de las muchas cosas que puedes hacer en terrario es que tiene tantas cosas este juego bueno con el golfista puedes literalmente hacerte tu una habitación montarte tu un terreno una historia y poner banderitas de golf para hacer un campo de golf para ti mismo y luego le compras los palos y pones la pelota de golf y juegas es alucinante eso de cara a montarte un server con amigos me parece genial nos viene también en mercader nos ha llegado el mensaje ya ahí tenemos la bonita animación de guardar rápido y todo lo demás que nos queda vale y aunque aquí si pulsamos shift y clic izquierdo va directo esto la pelota también 16 es que hace 40 años tronco es cierto he pegado bastante más rápido pero no sé de construcción ya no tengo nada mentira tengo esto y he pillado alguna trampa antes también dejamos el fósil ah pero la trampa la he guardado automáticamente ok vamos a poner medios de profundidad vamos a ver más guardamos esta aquí en drops pondremos esto por ejemplo y aquí en pociones pondremos esto y esto porque son tintes básicamente vale vamos a venir aquí en minería vamos a pillar todo esto y a hacerle en gotes a ver para que no está bueno el hierro para nada tenemos un poquito de tonstain solo un poquito y oro tenemos que hacer mi pico de oro 55% 50% no creo que valga la pena gastarme el oro en eso la verdad y tema armas no hay nada particularmente fuerte y para ser de tonstain serían 20 45 60 falta el 9 y ha llegado la enfermera la condición para que venga la enfermera es tener un cristal de vida y utilizarlo así que menudo bereberhal ok vale entonces si no me equivoco si yo ahora me crafte unas cadenicas con el ámbar dime que puedo hacerme un garfio por fa please no lo estoy viendo el garfio me parece muy mal puedo hacerme bellotas de estas de curioso pero no tengo para tal por lo tanto el ámbar no sirve para lo que yo quería vamos a revisarlo por si acaso con el guía de acción báculo la espada de luz es que necesito 15 de ámbar ok pues never mind no tengo suficiente ámbar para lo que quería hacer mi prioridad es el garfio lo necesitas simple y llanamente de cara a progresar bajo mi punto de vista tenemos si que ha forjado el el cobre el lingotes aquí no es que ya ahí lo llevamos pum pum escena vale y aquí pondremos esto y las piratas también ya que estamos ponemos debajo las cadenas las dejaremos en accesorios vamos a poner el oro también el demoledor el demoledor la condición es explosivos tenemos dinamita en el inventario sin contar las granadas y tal que ya teníamos pues imagina vale y el blinkroot estas pociones vale a ver nos teníamos que volver igual porque tenemos el inventario lleno pero oh no lo que haces ahí parado compadre me hace ilusión el tener ya el garfio la verdad porque es un game changer en cuanto a movilidad a menos para mí es que me cuesta muchísimo jugar señor ah mira ya me han ya me han venido aquí que está la enfermera que básicamente te cura por si te matan pues hablas con ella y te cura al máximo por un precio esto lo necesitamos como el comer esto va por todo lo que os comentaba ayer del tema de la felicidad de los NPCs y tal vale y está feliz el NPC como os dije os venden los ítems más baratos y os desbloquea algunos este es muy importante porque esto te permite ponerlo en un lugar del mapa y a medida que obtengas más te permite hacer que le transporte hacia esas torres que como la intención es tener a los NPCs separados al final pues estaré worth it pero no tenemos dinero para ello pero bueno y la hucha así que la voy a comprar ya sinceramente la hucha también es muy útil pues la podéis llevar siempre encima para llevar más cosas y a mí me gusta llevar ahora mismo no tengo pero normalmente en este juego cuando vas a luchar contra un boss te interesa modificar el terreno para facilitarte la pelea creas una arena que se dice habitualmente la hucha lo facilita mucho porque yo esta hucha la puedo poner aquí es un cerdito tengo todo esto entonces aparte de guardar el dinero puedo guardar dentro yo que sé plataformas herramientas las linternas que aumenten mi regeneración de vida de maná todo esto son ítems que hay en el juego puedo ponerme cubos con lava agua miel puedes poner muchas cosas dentro entonces yo que sé te facilita bastante la vida nos la guardamos y estamos listos para irnos de nuevo otra vez así que sin más de momento no vamos a upgradear nada podría vender las nubes embotelladas la verdad porque no necesito duplicados no sé qué me dará pero ya pues no está mal no está mal lo que me ha dado la verdad sigue sin ser suficiente para lo que queremos pero ya llegaremos eventualmente sigue por ahora vamos para abajo y volvemos a la mina mentira quería mirar antes si tengo suficiente para hacerme la camita esto venimos aquí al telar seda con 5 de seda puede ser para hacerme la cama no porque no la veo cola de seda kinky guía por favor me puedo refrescar la memoria veis la inclusión de un npc como el guía va súper bien en este sentido porque te ahorra el necesito la serrería te ahorra el estar constantemente chequeando la wiki por ejemplo no no quiero ver estas chungas quiero ver para la serrería que necesito que creo que era metal o sea hierro y cadenas quizás donde estás que ya te vea barrica telar aquí está si necesito hierro y cadena vale pues si no me equivoco tengo bastante de ambos cadenas seguro vale y pío hierro si te ha metido bastante aquí está cerraría grafteamos pum y ahora si me tendría que aparecer la camita aquí está perfecto pues la vamos a poner aquí mismo tal vez así se me ha cambiado el spawn point a ver si estoy durmiendo imagino que sí ¿no? vale ya podemos guardar las telarangas que nos han sobrado y todo lo demás pum pum y ahora sí nos vamos y de hecho lo que voy a hacer me voy a llevar las bombitas me va a dropear algo usted señor no no pues ha salido volando uff pupita vale bajamos por ahí estoy pensando si reventar la parte esta de aquí abajo bombazo limpio yo creo que sale por fin ¿no? todo será que nos encontremos unas cuantas antochas perdidas por ahí correcto pero oye ahora tenemos un camino más directo esto pum saltamos aquí vale algo más corto el caminito queda me pensaba en memoria vale entonces aquí tenemos esto de aquí abajo que hay agua y obsidiana la obsidiana creo que no la puedo pillar aún y hay muchísima agua o sea que tampoco es que me interesa especialmente muérase por favor slime del desierto o lo hemos peado con la vuelta al boomerand pelada araña ya tenemos por ahora pues parece que tenemos que ver por aquí vámonos la parte positiva es que también parmeamos a estos señores antes no estabas asistado ahí ¿no? toma cactus o si r me ha dado que es eso se puede colocar ok sin más piel a estatua y vamos a poner un esceno pues yo creo que la prioridad ahora sería tenemos varios caminos uno sería enfocarnos a por seguir picando piedra a ver si encontramos gemas y nos hacemos un cartel y encontramos rubí para invocar al primerísimo post de juego que es bastante sencillo vale esto es un hada y nos suelen guiar hasta tesoros normalmente y así es lo ha hecho ahí arriba tenemos una casa muchas gracias señora hada que la reina hada se lo pague con muchos favores pero quiero pillar también este ámbar de aquí y ahí me ha dado eso sí bueno sabemos donde tenemos que volver a menos eso de listado vamos a aprovechar que es de noche y pillamos las estrellas fugaces vale uno de los caminos sería ese esplendor digo ¿qué es eso? ah joder para mí eso sería un jerasol pero uy zombie ese sería un camino el otro es directamente ponernos a farmear los ojos estos que salen por la noche que nos da un material para invocar a otro de los bosses iniciales el primerito boss no es necesario como tal ya que estamos aquí hay que pienso no no me he vackeado como cambio el spawn point ahora si vale puedo colocar la cama pero yo lo que quiero es hacer un setup de tal le damos un cristal de monar que un spawn point básicamente bueno ya lo mearemos pues eso el primer hito realmente no es necesario yo de hecho la mayoría de veces lo he esquipeado y me he quedado tan ancho no os voy a mentir ser el rey slime sobre todo en normal es una pelea bastante sencilla sin más la verdad y el primer boss real como tal sería el ojo de Zutulu si de Zutulu habéis oído bien y para ese sí que nos sería falta algo más de preparación básicamente para el ojo de Zutulu para poder hacerse te lo puedes hacer con lo que quieras tenéis vídeos en youtube de gente matándolo hasta con una espada de cobre nosotros no somos tan pros así que nosotros sí que necesitaríamos algo más de chicha anda ahí yo creo que mínimo armadura de hierro 200 de vida y un arma ranted buena y con arma ranted buena me refiero a un mosquetón básicamente que no tenemos ¿dónde obtienes el mosquetón? como digo los cactus el mosquetón lo obtienes en la corrupción en la corrupción ahora mismo nos harían pam pam por el simple hecho de no tener armadura de armas yo creo que con el bate de morcelago este nos apañaríamos pero bueno no irías a la corrupción a luchar irías simplemente la corrupción hay como unos cores unos núcleos básicamente los alcanzas tirando bombas te los petas con una bomba y al petártelos te dropean un ítem hay varios ítems que te puede dropear y uno de ellos es el mosquetón en el caso de la corrupción si es el crimson pues tienes otra pool de objetos completamente distinta lo suyo es petar solo dos porque cuando petas el tercero te aparece el que sería el segundo boss del juego y contra ese pues no no estaríamos ready la verdad al menos yo no lo estaría con mis skills y menos con el oxidado que estoy como podéis observar porque me caigo ahí siempre si tengo una plataforma lo entiendo me tendría que haber guardado dos segundos alto y no lo he hecho he dicho ya que odio los cartos porque odio los cartos vamos a pillar las tumbas y vamos a vale cuantas más claro porque hemos pillado las tumbas de mi personaje vale puedo si puedo perfecto me llevo el cuadro me llevo la estatua me llevo el expriminator y esto es un cofre que me das pincel antiguo vale me sirve para picar piedra más rápido o sea que ni tan mal la verdad no lo voy a hacer ascos y me quedo el cofre porque me gusta su aspecto no hay más no no esto es un altar demoníaco ahí es donde podéis borjar los ítems para invocar voces pero bueno la corrupción tenéis a punta pala así que no os preocupéis vale a ver como crate no es lo que me esperaba tenía la esperanza de llevarme algún ítem mejor pero es lo que hay banana split nice otra espada de estas que sin más estamos llenos otra vez casi gracias como antes por si acaso más vale prevenir que curar y vamos a explorando un poquito mira ahí hay otra casa tengo que mirar que podemos hacer con el pósil cerra pues la verdad es que nunca he tirado mucho de desierto para hacerme armaduras ni armas ni nada así vale rompemos aquí y ahí tenemos ámbar con un poco de suerte habrá bastante para para hacernos el hook que se habéis jugado a terraria ya sabéis de sobrar lo importante que es el hook y si no en cuanto lo tenga y lo use comprenderéis por qué doy tanto coñazo es una mesa correcta es una estatua estatua de vast aumenta en 5 la defensa wow veis esto por ejemplo lo meteré en la hucha y en cada arena cuando sepa que me toca luchar con rombos lo planto ahí y me olvido oh gracias botas de jeneteras dunas portador podrá correr súper rápido y aún más rápido en la arena camina sin ritmo para notar el gusano oh nice eso es una referencia a dune vale pues el taburete se va a ir un poco a la puta la columna arenisca también ¿de qué me puedo deshacer yo aquí? de hecho lo que puedo hacer es esto ¿veis cómo va bien la hucha? ya es una buena inversión no os preocupéis que luego lo arreglo cogemos todo con esto podemos invocar al ojo como veis ahí así que perfecto wow crítico de 70 vale pues oye ya tengo uy que me dejo alambar ay que la lío ay que la lío ya tengo una mejora de movilidad bastante importante las botas hay varios tipos de botas tienes las normales que son las de hermes tienes las de nieve y luego tienes estas del desierto que creo que las puedes acabar combinando todas y ahí hay más ámbar con eso seguro que tengo ya para para el garfio problema están veniendo muchos enemigos con paciencia con paciencia con nuestro mega nuestra mega ala poderosa estoy para hacer aquí una plataforma cargarme al range y atacarle hasta arriba indie eres un pussy correcto también soy inteligente y no quiero morir que hemos muerto demasiadas veces para mi gusto perfecto con torchitas piste ámbar y yo creo que tiramos de portavilla no entiendo por qué no me está cambiando el spawn la cama si se me ha funcionado así lo tendré que googlear esto pero bueno venimos a base quick deposit vale a ver el ojo en accesorios y por ahora ya está por su opción vamos a poner la mesa esto 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 y vamos a pillar todas estas cositas y aquí dentro vamos a dejar la estatua de bast perfecto hasta que vamos rápido y más estatuas y tal tendría que haberme hecho otro cofre de de construcción pero bueno y esto vamos a poner uno para que lo guarde vamos a poner uno y el otro lo utilizaremos vale la hoja aquí vamos a pillar esto vale tenemos 18 necesitábamos 15 así que maravilloso ah esto es el fósil ferreo este hierro ahí y en drops pondremos esto vale eso me da igual que pondremos el banana split y la florecilla y esto que bien armas perdón esto y pillo esto y me crafteo mi gancho ambar yes vale vamos a demostrar por qué Indy ha estado dando un coñazo tan fuerte aunque quería un gancho hasta ahora de aquí no podíamos pasar verdad no podíamos ver que había encendido en los árboles vale pues ahora si pulsamos la E anda mira tú por donde anda que chulo está como interconectado esto podríamos aprovechar esto como excusa y hacer un como un túnel que conecte ambos me gusta estoy enamorado del spawn este la verdad siempre siempre he querido hacer un como una casa del árbol una base así como esta pero nunca me había salido un spawn así la verdad pues bueno wow y esto es enorme también aquí podéis ver la diferencia cancelo el arcio además nos permite también cancelar las caídas contra el suelo no pero os hacéis a la idea esto como os podéis imaginar para las minas es algo maravilloso así que vamos a aprovechar vamos a pillar más madera que como toda nuestra base va a estar hecha prácticamente de madera nos va a hacer falta esa planta se mueve raro diente de león enfadado vamos a estos dos árboles sin globo para ti y ahí tenéis en acción también las botas que hemos pillado y los rápidos nos permiten avanzar llevo bastante ahora encima por lo que vamos a hacer una trampita y nada desenterado así ya no podemos perder ese oro así que maravilloso ¿he pillan las bombas verdad? sí pues ya que estamos ha sido un poco de expulsión vamos a ver si nos metemos en la corrupción y a ver que nos tropean ya que estamos por la zona ya si también veis lo útil que es el garfío en la corrupción que lo es y mucho además mejor como es el propio bioma y a todo esto se me ha olvidado replantar lo que he talado bueno no pasa nada abrimos aquí los árboles ahí está la corrupción me pregunto si la corrupción cambiará también el aspecto de de este árbol bueno cuidado con esto que eso os quita vida ¿vale? si lo podéis destruir con cualquier arma melee mejor vale y por esto el garfío os va también en esta zona porque toda la movilidad o sea todo el bioma está lleno de estos huecos así entonces esos son los cores que os digo que tenemos que reventar para lo que usaremos explosivos van bastante rápido con el espadón este que tenemos anda mira pobrecita y un tinte pues oye ya que estamos ¿no? mira ahí hay un core desprotegido de hecho por debajo ahí hay una trampa abajo creo que esta va a ser nuestra primera víctima y para no suicidarnos con las bombas lo que vamos a hacer es este es otro motivo por el cual me gusta llevar siempre gel encima bomba lapa tenemos unas pocas y esto directamente se engancha acá casi la lío pero me he salvado no recuerdo si todavía se necesitaba un martillo para petar esto vale se necesita un martillo así que solución cutre mesa de trabajo martillo de madera mosqueta letal perfecto ahí tenéis porque el mosquete es tan bueno contra el ojo de tutulo el ojo de tutulo ya lo veréis es literalmente un ojo que va volando el mosquete dispara una velocidad normal para mi es lento pero 34 de daño el boomer ahora mismo hace 17 es cierto que nos ha salido más fuerte de lo habitual pero bueno perfecto pues no podía pedir más la verdad llegamos al banco una matista la he visto de hecho la vamos a destruir el martillo nos lo quedamos me llevo la trampa que no se active de todas formas me gustaría aquí del segundo core aunque me estoy yendo aquí por las ramas a explorar y esto ya es zona normal vale pues aquí abusamos del garfio veis es que es lo que os decía el garfio cambia completamente como exploras y como interactúas con el juego por eso le pongo siempre tanto énfasis porque ahora de hecho este venimos aquí simplemente lo picamos flagelo con bola perfecto armamele bastante buena no tiene el daño bestial del murciélago pero vamos a hacer esto todo esto son golpes y luego sueltas y pum no es mal arma en absoluto ahora que pasaría si petáramos un tercer core nos vendría a segundo vuestro juego uuuh gemas las gemas son escandalosas que dice tarik vamos a llevarnos esto los bloques de limo porque los bloques de limo los pasamos por el extractor que hemos pillado antes y tienes un chance bajo pero un chance de que te dé desde minerales a gemas a mascotas a bueno historias varias así que bienvenido sea vamos a pegar los topacios o me mearé también porque por cada gema que hay en el juego te puedes craftear un un garfio distinto luego si eso me mearé cuál es el mejor por si se da casualidad de que tengo materiales para hacer uno mejor que el ámbar pues lo hacemos y ya está vale vale hay mucho oro rompemos caída ahora ya aquí lo que estoy buscando es más bien corazones me gustaría tener más vida máxima de la que tengo ahora mismo o no parece muy interesado en obedecer mis deseos pero pausita como veis lo que os digo siempre de que los cafés me dan una auténtica eternidad es decir que se empieza a notar bastante la efectividad de los accesorios que nos están dando de picar más rápido vale vale pirañas y un bicho de estos que nos da tinte que hay algo no ok vale ahí hay tnt esto va también por lo que os comentaba ayer amigos podéis encontrar pilas grandes de mineral y un curioso botoncito de tnt a los looney tunes no mira diamante perfecto vamos a pierdo todo voy a pasar al momento de esa mina de oro ahora de las otras mejores cosas que nos podría pasar en sentido exploración progresión se va a encontrar vías de carros de mina pensarte en los minecarts del minecraft pues exactamente lo mismo vagonetas ama venido más gemas y vamos a pillar un esceno ahí arriba también hay más pero bueno tiene toda pinta de que vamos a pasar del del rey meslime y vamos a ir a por el ojo de Zutulu directamente al menos por ahora es una pena pero es que para el rey slime necesitas un rubí y pues es una pena porque no es algo de lo que tengas control tú de si vas a tener o no pero es un requisito eso no hay nada que puedas hacer al respecto vamos a pillar más limo por eso también estoy pillando el limo por si tenemos la suerte de la vida de que nos da nos da rubíes para hacernos al rey slime vamos a pillar esto patientes no parece no parece que sea muy profunda la curva o si no te lleva el agua hay agua en el agua pero ahí continúa un poquito bueno anda unadita a donde tengo que ir nada ya me hace el tesoro que se me ha pagado a mi esto ok zona interesante esa hada nos está llevando un cofre pero no solo es un cofre es también un hay un mini bioma que es el de las arañas que es bastante importante llegados a cierto punto del juego porque matando esas arañas te puedes hacer una armadura un set base de invocador bastante bueno el problema es que tienes que luchar contra las arañas como es esperar pero bueno ahora mismo eso no es un problema nos permite pillar además mucha tela de araña lo cual nos va perfecto y aquí lanza tela arañas que si no recuerdo más mal es otro tipo de lápiz correcto y además nos permite hacer eso así que supongo que es mejor que el de ámbar o bueno anda mira un un cofrecito esto puede pasar mucho también en terraria que tardéis un montón en tener equipos upgrade que creéis y justo cuando la obtenéis el juego os diga si pues toma esto que es lo que quería es un poco mejorado baja un abrazo como no puedes contar nunca aunque te lo den nadie lo coge además pues bastante grande esta esta cueva de arañas la verdad tú tienes que asegurarte las cosas y así lo hemos hecho además que no hubiéramos llegado aquí sin el garfio así que os da lo mismo de nuevo abuel petamos más vale ya que vemos cueva también aquí arriba que hay nada te das la araña y ya me interesa y no parece que mucho como veis el spawn de arañas es bastante rápido lo que diría que este nivel no te da nada interesante diría y ya que estamos pues vamos a pillar todo el limo no ya que bastante lo pillamos a ver si nos da para para que nos salga algún rubí y así eso que nos llevamos vale pues vamos a volver a base que tenemos otro haul bastante interesante que tengo opciones tengo opciones cafecito terminado mmm perecita igual tendría que mover mi webcam hacia aquí y así se ve mejor la interfaz de crafteo vale está haciendo mini pausa publicitaria bien y el tendría que hacer la pausa en base no casi al menos estamos tranquilitos hola ok ya vuelvo a estar aquí aterrizado quick store drops pondremos ahí eso definitivamente necesito otra de tal ahí hay un cristal aquí en accesorios ponemos al gancho ámbar haremos el mosquete y el arma está de momento tengo que ampliar esto ya pero bueno y vamos a hacerlo del extractor que esto era así algún rubí por fin uno solo uno aunque sea me parece muy interesado mosquito de ambas bueno tenemos mascotita tenemos dinosaurio bebé es una de las pets que os puede salir te lo puedo vender directamente porque no no podemos tener múltiples eso y amatista ámbar esmeralda no habíamos pillado algo más así los llamates pero ya se han guardado ok vamos a poner cobre y bueno todo esto que no nos sirve de mucho funciones tenemos eso esto esto por ahora y bueno como he dicho es que nos va a hacer falta más de construcción y vamos a vender aquí vamos a vender wow 8 de oro y 2 por esto y 45 de plata por eso bueno y relevante porque tenemos esto que es lo que queríamos y aún nos sobra un poco de oro y esto lo pondremos aquí mismo como de momento solo tenemos este pues solo se queda además así verdecito queda estéticamente muy bonito la verdad con la ambientación que tenemos vale pues creo que lo vamos a dejar aquí por hoy la verdad de nuevo sin hacerlo en streaming si alguien tuviera ganas de ver como construyo pues que me lo haga saber y lo haré en directo si no lo haré por mi cuenta seguir ampliando la base porque nos tienen que venir más NPCs nos hacen falta de hecho que básicamente ahora lo que haré será terminar de vaciar esta parte de de arcilla cargarme esta pared y aquí hacer yo creo que para dos NPCs más me dará yo creo que sí que me lo puedo apañar y una vez tenga esto ya el resto será yendo hacia los lados y eso y ya con lo que tenemos me gustaría tener más vida pero yo creo que podríamos incluso enfrentarnos al ojo de Zutulu porque si pongo la estatua de Bast eso nos da 5 más de defensa que nos ponen 12 yo creo que si chiseamos un poquito y nos ponemos pociones y tal podemos ganarle fácil al ojo de Zutulu así que bueno espero que os guste la grabación que acabáis de tener un domingo estupendo y lo paséis muy bien bye bye